y hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez traigo la parte de evolucionar la nueva xm 8 bueno sacarla y evolucionarla al nivel 4 y una partida épica así que los quiero invitar a que se suscriban al canal dejen su like comenten así que bueno chicos ya acá vamos a empezar entremos a esta ruleta al anuncio vale entramos vamos conoce cual eliminar realmente vamos a ver vamos creo que vas con este paquete de armas y ya esto ya lo tengo listo eliminadas vamos a dar el primer giro si de 9 que hacemos pero no salga tan caro vale casi por lo menos bueno la gente la mano no la uso vamos a esperar a ver que tomar otro giro rápidamente si no sale no salga rápido esta arma no va a salir costoso tenemos otro giro por favor salga salga bueno las cajitas vamos a ver las cajas tenemos que hay ok para evolucionarla si la llegamos a sacar obviamente a ver el otro giro es de 99 cae sin diamantes a ver nada ya no están robando a ver otro giro nada cajas nada permanente ok hay le equipas en otro giro rápido nada el emote ya lo tenía creo no lo que no importa si es decir para la colección otro giro y no salió no salió de la granada no pasa nada bueno no sea el último giro no salió súper costoso realmente así que pues vamos a tirar realmente ya vale y nos sacamos la x m8 la pueden ver el molido de remo acá vamos a armas que hay armas eo bueno armaseo armaseo si realizando vale acá están las que tengo vamos a entrar acá hasta que tenemos el nivel 1 nivel 2 a ver me faltan 4 ni nos alcanzó para mejorar a nivel 2 ok tocó comprar cajas ok o fragmentos se compren los 4 fragmentos realmente me faltaban ya la evolucionamos aquí por ahí chicos voy a hacer esta evolución rápidamente para que usted no no se pierdan sentido ni nada ya todos hay en el proceso así que vamos a empezar una partida ok chicos aquí ya empezamos una partida vamos a esperar a que nos cargue rápidamente y pues ver probar el arma realmente que lo que queremos el arma sólo la puede evolucionar al nivel 4 y pues ustedes saben que todas mis armas o todas las armas o todas las armas rutas tienen su porcentaje de atributos casi al máximo por decir así al 4 así que nada que hacer no tenemos dinero para todo en fin vamos a esperar vale yo creo que va a ser un recorte para que no quememos o sea para que el vídeo no sea tan largo ok vamos a entrar en el avión ya vale chicos acá estamos en el avión como siempre voy a caer en pic vamos a caer rápidamente esperemos que el avión logre llegar y caer muy bien en pic y empezar si es que nos encontramos la xm8 toca buscarla primero la demora es que la encontremos esa es la cuestión a ver ya casi estamos llegando a pic y les iba a decir que se suscribieran porque voy a salir subiendo probando en esta arma de la m4 con los chips m4 zetas que se le dice que está rotisima que les quiero traer esa esa reacción de probar esta arma así que vamos a ver perdonela tenemos excelente de primeras encontramos la xm8 vale bueno vamos a rentar más a ver bonedas esto es rápido 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 tenemos con gente a r mochila en el 2 ya tenemos una con 17 no vamos a ver pero martín se asoma como es popular casi me sirve granada porque hola chaleco vamos ok una parecita y inhaladores que íbamos vamos ya empezamos a hacer acción así que vamos a matar los que empezaron el juego vamos a hacerle cabún cabún de cabeza de bola así que vamos vamos rápidamente a ver dónde está este crack vamos a ver vamos a ver no lo logro ver no logro ver no logro ver no logro ver ya te vi vamos a ver buenísimo según este tiro súper rápido me estaba tocado quería yo él también tenía la xm8 así que pues no pasa nada digamos vamos a sacar a mi vida no encuentro nada ya tengo la meta ya vamos mejor a ver que nos encontramos tenemos que seguir probando esta arma vamos a ver, escucho pasos ah chicos para los que no saben veterano, mi cuenta es veterano esta es como pueden ver pues no tengo los pases veteranos no recargo casi y pues aquí esta con la UMP la escribió la UMP rubica bueno la roja buenísima casi que no le doy pero esto es bueno ese tiro sigamos en fin saben que se quita el tiro déjenme déjenme está muy rápido vale ok vale chicos como les decía por la UMP o por algunas cosas que tengo en la UMP en que en mi en mi cuenta o sea que soy veterano otro ese estaba botsito no se mira que nos tocó una partida con botsitos o es clásico no la puse clasificatoria hey no ahora que hacemos vamos a esperar como a bajar bueno como les decía veterano en este gran juego en entre los 4 o 5 años que están aparte de eso como también les comentaba que iba a probar la M4Z ustedes saben que esa arma está súper cheta con esas chips viene un carro vamos escuché un carro era el mío era el mío en fin que iba a probar la M4 así que vamos les estoy diciendo suscribanse así cuando suba el video no se lo pierden déjenme un comentario a ver que otra arma que quiere que pruebe rápido no 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 apúntele bueno para ver si no es algo no se no nunca sabe hacer algo nuevo porque si o si voy a traer la la XM8 la XM8 la XM8 perdón la y mis pendejadas la la M4Z esta arma está muy súper cheta está rapidísima con esos 3 chips la verdad ustedes no me no me han dicho los que juegan FreeFive saben que como se están haciendo vale creo que nos tocó una patea botsitos o es clásico no se chicos vamos a tratar de terminar eso si se están matando vamos a seguir peor un poco de gente acá vamos a contarle a este una buena buen tiro otro rápido 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 buenísima esto con este tiro sigamos arriba hay más gente dispare dispare rápido buena nada chicos no estoy con una partida de botsitos ya todos modos esto se sube vamos bien de kills con 9 kills vamos bien sin ningún problema realmente así que vamos a darle sigamos al lado derecho nos están disparando esperemos esperemos a ver vamos vamos uy atrás mío también se están disparando vamos atrás atrás rápido 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 ¿dónde está? uy solo amarillo buena 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 solo amarillo solo amarillo no importa nos lo llevamos de todos modos chicos pues que les digo sobre esta arma así creo que hayan sido botsitos esta arma pega muy duro realmente 192 tanto de daño si nos tocó realmente de amarillo es 34 esta arma muy buena realmente y si logramos uy me están disparando paré 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 nos esconde de acá bueno bueno o sea como les decía si nos lo llevamos podíamos mejorar al máximo realmente como tiene que ser con el atributo más que tiene que es la parte que si nos hacemos estamos en la parte de arriba de la montaña ahí ahí abajo pega mucho más duro hace más daño pero pues que se le hace con esta así la tengamos nivel 4 mucho mejor vamos a dispararle a este creo que me está disparando no toca darle la sensibilidad vamos vamos amarillo 30-25 no salvo a Skyler a ver a ver pone otra varia bueno tratemos de subir nosotros a ver que logramos hacer rápido 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 que hubo y faltizo bueno curémonos antes de que nos llegue más gente si vamos a ver vamos a ver ese no se miraba a botsito ya creo que no fue mitad y mitad creería yo botsito y no botsito vamos bien de kills de todos modos vamos sigamos vamos me están disparando poco a ver buena buena rápido 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 vamos bien vamos bien me están tirando granadas avanza avanza no 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 buena viene otra granada vamos para arriba para arriba no mucha gente no buena de las que nos salvamos corremos corremos creo que viene gente no viene gente la mp a ver dónde está no está atrás está atrás atrás ¿dónde está? ya no tengo pares nada había mucha gente chicos muchísima gente realmente había no nos mató este crack ya no eran botsitos bueno no pasa nada lo que fue fue chicos si era clasificatoria era clásico parecía un clásico realmente no importa le fue bien hicimos buen daño buenas kills en fin chicos lo dije suscríbete a mi canal de youtube deja tu like comenta para que no te pierdas ningún video que llegue a subir nuevo ok gracias a todos un saludo chau